... 1 y medio. Meme 300 mamá, mérida. Ay, gracias a todos. Ahí me trajo el reforio. Ah, me trajo el reforio. Hola, hola. Ah, he hecho una secundaria. Ah, no es no. Me ha hecho una secundaria. Este fue un buen paso. Los perdidos ambrados. Ya, eso es así. Bien. Gracias.